¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se la estén pasando bien. Yo soy Aroni Piberal y el día de hoy vamos a aprender a hacer estos zapitos saltarines hechos con post-it. Y para hacer estos zapitos saltarines vamos a necesitar de estos cuadrados de papel, de estos cuadritos que tienen como pegamento y se pueden colocar en la pared como para colocar notas y demás. Y en este caso yo voy a estar utilizando de estos cuadrados de 7.5 x 7.5 y el zapito nos va a quedar de este tamaño. Pero ustedes pueden ir como viendo como más pequeños o más grandes o los tamaños que encuentran. De hecho este zapito es de las fibras tradicionales de origami y pues en estos días estaba yo con estos papelitos y dije voy a hacer algo de origami y me recordé de este zapito saltarín. Entonces vamos a agarrar una de las hojitas y acá de este lado es donde tengo el pegamento. Entonces aquí vamos a doblar nuestro cuadrado a la mitad y aquí procuramos ser lo más cuidadoso posible y alineamos esa esquina. Teniendo esto pues aquí ya presionamos y tenemos este rectángulo. De este lado tengo yo pegado el papel, ¿verdad? Muy bien, lo voy a girar y de este lado es donde está libre. Voy a trabajar de este lado donde están las hojitas sueltas y vamos a llevar este lado corto sobre este lado, uno de los lados largos y presionamos. Desdoblamos esto que acabamos de doblar y ahora llevamos esta esquina aquí que tenemos esta marca. Repitiendo el procedimiento, solo que ahora vamos a doblar hacia el otro lado y presionamos. Procuramos que nos quede bien en la esquina de ambos lados. Muy bien, ahora bueno, aquí lo voy a girar de esta manera y voy a llevar esta esquina o este vértice hasta la marca que tenemos por acá y lo mismo de este lado, de esta esquina a esta marca que tenemos por acá y al momento que hacemos eso pues los que un pliegue horizontal que pasa sobre el punto de intersección. Aquí le voy a dar vuelta de nuevo y presionamos en el centro y juntamos las capas. De ahí, aquí tengo yo esta capa esta capa la voy a doblar hacia arriba en diagonal yo prefiero hacer el doblez que no quede sobre esta esquina aunque llegue a tener esta forma luego de eso pues aquí vamos a doblar esto así y lo mismo con la capa que tenemos aquí arriba muy bien marcamos bien y tenemos que tener esta forma muy bien ahora esta orilla que tenemos aquí abajo la vamos a llevar al vértice que tenemos ahí de esta manera y luego esto se viene hacia abajo llegando a esta orilla voy a bajar un poco la cámara una diagonal que va de este punto hacia acá ese es el pliegue que tenemos que hacer y marcamos lo mismo repetimos de este lado aquí abajo nos concentramos en esta esquina y en esta otra lo ubicamos ahí esos dos puntos y el pliegue va así más o menos y doblamos y ya tenemos ahí como ese detalle de las patitas he visto diseños que quedan hasta hasta aquí pero aquí le vamos a hacer un un detalle que nos permita o buscar que salte un poco más en la punta el sapito mejor dicho y es que esta parte que está acá toda esta capa esta orilla que tenemos acá la vamos a hundir para que nos quede esto así para que nos quede un tipo de cordión o que aumente esa esa resistencia o ese efecto del resorte y lo mismo de este otro lado acá tenemos esta orilla y esto lo llevamos hacia adentro y presionamos aquí bajamos un poco estas que van a ser como ciertas patitas de el sapito y aquí eso lo presionamos aquí y ya tenemos nuestro sapito saltarín hecho con estos papelitos para notas y bien así nos quedó este sapito saltarín hecho con estos papelitos para hacer notas o escribir notas y pegarlas de hecho es bastante interesante porque creo que se pueden hacer muchas más figuras con esta con este tipo de papel que tiene como esa cintita de pegamento y a ver que cosas salen suena como interesante es como es interesante poder hacerlo y les voy a agradecer muchísimo que en los comentarios me escriban si les quedó el sapito saltarín así que espero que les haya gustado el video si fue así por favor denle like compartir y recuerden suscribirse por cualquier cosa estoy a la orden pasen un excelente día o si o si o algo que se dice ¿no? compadre y y y y y y y y y Gracias.